y y hoy quiero hablaros un poco de otras aficiones y para despedirnos a Camila Rosa Hola Hola Rosa, ¿qué tal? Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Saben mis aficiones? Rosa, si quieres, es tu turno Bueno, me ha pillado desprevenida a mí todo esto pero bueno, encantadísima de compartir con vosotros un ratito Pues sí, yo realmente conocí a Álvaro hace 5 años a través de una emisora de Facebook y lo oí en una entrevista, yo le seguía por Facebook pues su poesía él escribe poesía pero es una poesía nada típica es una poesía muy transgresora muy social y me gustaba esa forma rara que él tenía de escribir es una prosa poética realmente una mezcla una mezcla, sí, él, claro él se crió en Alemania y bueno, a veces yo le tengo que corregir también pertenezco al mundo de la escritura y a veces yo le tengo que corregir porque utiliza términos que él traduce del alemán y en español pues no suena diferente la verdad entonces bueno, yo lo conocí a través de Facebook ya lo digo, de una emisora de Facebook y al principio de escucharle hablar en la entrevista yo pensé que la conexión iba mal que había interferencias porque como podéis ver pues habla de aquella manera pero bueno confirmé que no que no era una interferencia sino que hablaba así y entonces empecé a admirarle un poquito más de lo que le admiraba con sus escritos vale entonces os diré que jamás en mi vida pensé que este hombre que yo conocí escribiendo poesía y este tipo de poesía pudiera ser un futbolero nato porque si a mí me dicen que voy a estar con un futbolero hace unos cuantos años te hubiera dicho tú estás loco ni de coña pero porque bueno no me gusta especialmente el fútbol y y nada pero bueno me encanta acompañarle porque pone mucho entusiasmo porque porque es no es un fanático del fútbol a mí no me quita atención por el fútbol y bueno compartimos yo le admiro muchísimo le dejo trabajar horas y horas en su canal de clubes del mundo porque son muchísimas horas de trabajo muchas y cada vez que veo que hace un vídeo cada vez más largo si no pues me quito el sombrero la verdad bueno no me enrollo más el primer libro que escribió Álvaro tiene una trilogía el primero la trilogía se llama las crónicas de Abba el primero que escribió fue este con el título un título tan tan un título tan curioso se titula poesías y frases del alma de danza amor y astronauta podéis imaginaros lo que puede haber aquí él también es un viajero sideral anclado en la tierra yo creo que es un poco marciano Álvaro bueno el segundo libro de esta trilogía lo tituló pelo mandarinas para ti también de de las crónicas de Abba de la misma trilogía y el tercero fue agrandamundos poesía motivación y no sé qué también de las crónicas de Abba a mí me gustaría antes de terminar pues leeros un pequeño poema para que os os haga esa idea de qué tipo de poesía escribe si queréis seguirle en esta faceta suya pues en facebook o a través de su canal en facebook por su nombre Álvaro Villandré o en youtube en su canal las crónicas de Abba bueno pues ya está ya me ha pillado haciendo la comida tienes que venir tienes que venir a hacer el vídeo conmigo y aquí estamos bueno pues con muchísimo gusto le voy a leer una de sus uno de sus poemas que se llama Astiado pienso en Finlandia en Islandia perdón Astiado pienso en Islandia el amor ha muerto Astiado cansado estresado de tener que participar en roles que no mueven mis piedras interiores y juegan a encajar puzzles y cortan las piezas con tijeras para encajar a veces para forzar otras para soñar miro al cielo para buscar la posición de Marte no me canso de rechazar en las cafeterías las botellas de refresco de 25 centímetros cuando el camarero me pregunta lo que quiero beber pido latas pido grande no acepto de entrada lo microimpuesto y si pido horchata o cerveza alemana de malta sin alcohol en la mayoría de los casos me ven como un elemento extraño como si fuera un extraterrestre con casco puesto de náufrago Astiado que palabra que derrumbe coloco el tiempo muerto para que me respal con la espalda no seamos cínicos no nos pintemos tanto de luz cuando lo que a veces nos hace falta es ir a la resistencia se puede mandar a tomar por culo de muchas formas con silencios con automatismos firmados perdón con automatismos formales conectados para deshacernos de las preguntas cotidianas con la sombra del espíritu de Hemingway me tomaría a gusto un café en la escalinata norteña para hablar de todo un siglo de acontecimientos últimamente miro mucho a Islandia escasa población amplitud de terreno y el frío que echo de menos no me inviten nunca a sus bodas no iría y si las fuera y si fuera las reventaría pues ya está disculpa que haya habido un poquito de confusión pero no hay mucha luz aquí ahora mismo porque hace mucho calor y tenemos casi todo cerrado y ya está pues yo también por mi parte agradezco mucho a todos los que seguís a Álvaro por el canal de Clubes del Mundo merece por lo menos un reconocimiento de su trabajo la verdad y una frase la de yo puedo tú más bueno esa frase le gusta mucho pero yo no estoy muy de acuerdo porque si yo puedo tú más yo puedo tú más no se sostiene mucho porque las circunstancias de cada uno son diferentes entonces bueno ahí tenemos discusiones también filosóficas claro y vamos constructivas realmente pues ya sabéis si lo queréis seguir en esta faceta en Facebook como Álvaro y André o en Youtube las crónicas de ABBA un abrazo enorme 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 a todos y mucha salud gracias a todos gracias